Hola, hola comunidad, gente bonita de Chile, espero que tengan un buen inicio de semana, muy buen martes, les mando un gran saludo desde México a todo mi querido Chile. Comunidad, el día de ayer Chile y Perú fueron tendencia en México por la reacción que tuvieron ambos países ante el tsunami originado por un volcán submarino en Tonga, en Oceanía, y mi corresponsal de México, Adriana Gómez, me mandó un post que circuló mucho en las redes sociales de México, en donde se compara las reacciones que tiene Chile y Perú ante el tsunami. Sin embargo, esta comparación no solo la visualizó México, sino potencias mundiales como Japón, quien por cierto también emitió una alerta de tsunami, y particularmente la televisión alemana Deutschwill, yo no soy alemán, no sé pronunciar correctamente, pero es DW. Fíjense bien, apenas se originó la explosión del volcán, varios de mis suscriptores, entre ellos mi corresponsal de Coquimbo, Luis Felipe, me mandaron las alertas de tsunami que emitía Chile continuamente a través de diversos medios de comunicación, como por ejemplo en Twitter, donde Onemi Chile alertaba a la población acerca de un posible tsunami, la televisión chilena también, como T13, a través de sus noticieros mantenía a la población informada, e incluso a través de teléfonos celulares se mandaban estas alertas. De hecho, mi amigo Luis Felipe me mandó el audio de cómo suena esta alerta de tsunami. Mi amigo Luis Felipe de Coquimbo me explicó cómo en Chile rápidamente se evacuó a todas las personas que estaban a 10 kilómetros de la costa. Vamos a escuchar un audio de los que me mandó mi amigo Luis Felipe. Hola Alfredo, un saludo amigo mío y un saludo a la comunidad de Alfredo, Alfredo Mata, en el canal de YouTube. Y bueno, el comentario que yo quiero hacer es el siguiente. La prensa nacional alabó el comportamiento de la gente en la comuna de Coquimbo y de La Serena, porque como nosotros allá también tuvimos un tsunami, también nos tomamos muy en serio el tema. Cuando hubo el tsunami en el 2015 hubo destrucción, hubo una destrucción, un montón de casas, autos, vehículos, barcos grandes de 60 toneladas, botados en la carretera al flero. Una destrucción, muertos, heridos, damnificados en casas y todo. Entonces el tema de los tsunamis se toma muy en serio también en Coquimbo. Entonces la prensa nacional, todos los canales de televisión mostraban la playa de Coquimbo y La Serena, que ya no había nadie en Cuesco. En cuestión de minutos ya no había nadie. Estaban todos casi en la zona segura. Y actualmente con EMI y el Cho Alarmada, que es un sistema en conjunto con tecnología, digamos, muy buena a través de bollas, de radares, incluso de satélites, se puede más o menos detectar el nivel del mar, la fuerza que viaja la ola, la velocidad. Más o menos se calcula de cuántos metros va a ser la ola o las olas y todo eso. Digamos que se avanzó mucho en esa materia, cosa que antes no existía. Y todo esto te lo brinda en automático. Toda esa información está en automático. Lo que hacen ellos es monitorear y brindar la información. Y el sistema de alarma de teléfono, que te suena una alarma en el teléfono, también es en automático. Si estás en el borde costero y te suena esa alarma, es porque te va a sacar de onda, pero es porque viven un tsunami y tienes que evacuar lo más rápido posible el sector costero. Y la gente lo ha ido tomando con más conciencia de todo este tema. Bueno, comunidad, esta misma evacuación que llevó a cabo Chile en todo su territorio se llevó a cabo también en países como Japón, Nueva Zelanda, en Estados Unidos. Sin embargo, Perú, que corría el mismo riesgo por estar ubicado en el Pacífico, no lo hizo. La Dirección de Hidrografía y Navegación de Perú, así como la Armada Peruana, negaron una alerta de tsunami. Esto obviamente fue desinformación que dio como resultado que las personas en la costa, en Perú, se confiaran y lamentablemente se cobró un saldo de dos vidas y muchos heridos. Sin embargo, vamos a ver lo que Televisión Alemana dice. Televisión Alemana cuestiona qué tan preparado está Chile para un tsunami y el corresponsal chileno le indica que Chile está preparado para un tsunami y de hecho destaca las alertas. Incluso muestra una valla de contención en caso de tsunamis. El título concretamente de el video de Televisión Alemana dice Chile preparado contra los tsunamis. Ese es el título que tiene. O sea, pero vamos a ver el video. Carlos, estamos hablando contigo en Chile. Vulcanólogos de Nueva Zelanda aseguran que la erupción submarina causante del tsunami podría ser la primera de una serie que quizás vengan. ¿Están las autoridades chilenas en alerta ante el riesgo de nuevos tsunamis, por ejemplo? Exactamente. Están todos muy preparados y la mejor prueba es lo que ocurrió ayer. Se activaron los sistemas SAE de emergencia en todos los teléfonos celulares de la gente que estaba en la costa advirtiendo que la situación podía pasar a mayores. No había experiencias previas respecto a estos tsunamis provocados por una erupción de un volcán submarino. Se tenía experiencia respecto a terremotos generados por subducción de las placas. En este caso era totalmente distinto, por eso se mantuvo durante tanto tiempo esta alerta preventiva. Se está preparado acá en Chile y el mejor ejemplo es que con una situación bastante similar a la que ocurrió en Perú, allá por no dar aviso oportunamente, lamentablemente hoy tenemos que lamentar, valga la redundancia, la pérdida de dos vidas humanas. Acá se están preparados. Hay un fantasma que, por llamarlo de alguna manera, en la región de Coquimbo porque el año 2015 hubo un tsunami que arrasó con bastantes metros hacia adentro y es por eso que se están construyendo, por ejemplo, estas defensas para poder, en definitiva, estar resguardados y poder tener una reacción a tiempo en caso de que se produzca un desastre natural como el que ocurrió en las últimas horas. Carlos Alberto López, muchísimas gracias por esta última información. Allí lo ven desde Chile. O sea, en Chile hubo un protocolo que se siguió cabalmente, que dio resultados positivos y es algo que se destaca a nivel mundial porque al menos aquí en México esa fue la impresión que nos llegó de la reacción chilena ante el tsunami. O sea, eso fue lo que emitieron también los noticieros en México. Ahora vamos a ver lo que dio a conocer la televisión peruana acerca del tsunami. Ya lo informamos hace unos instantes de lo que había ocurrido en Tonga, de la erupción de un volcán, precisamente submarino, y lo que había originado en ese país un tsunami. Para saber si nuestro país está en riesgo o no, se descartó definitivamente esta alerta de tsunami. Vamos a comunicarnos con Lorena Márquez, ella es jefa del Centro Nacional de Alerta de Tsunami del Perú. ¿Cómo hace un par de horas se comunicó a la población a través de los medios de comunicación que no iba a generar una alerta de tsunami? Si bien es cierto que esta onda, esta propagación de la onda viene de Oceanía, ¿no? Puede generar algunos oleajes anómalos, algunas variaciones en nuestro nivel. Así es, queremos del todo ya confirmar si se ha descartado por completo esta alerta de tsunami en nuestro país. ¿Eso ya quedó descartado o todavía la preocupación es latente? Lo que tiene que mantener la población es la calma, ¿no? Estar en comunicación con la única vía oficial, que es el componente oceanográfico del Sistema Nacional de Artes Tsunamis, que es la dirección de biografía y navegación. En nuestros medios de comunicación, nosotros vamos a tratar de brindarle la información actualizada para que puedan tener todos la comunicación, la información directa y actualizada en todo momento. Así es, bueno, impresionante lo que usted menciona porque es cierto, normalmente solemos ver las erupciones volcánicas en la superficie, ¿no? Que ahora sea a nivel submarino, pues nos preocupa a todos, sin embargo, los kilómetros de distancia que hay entre Tonga y el Perú nos pone por ahora salvos, sin embargo... Comunidad, algo que me llama la atención es que en Perú le llaman a este evento, a este fenómeno le llaman oleaje anómalo, cuando el verdadero nombre es un tsunami, o sea, y de hecho están los videos de cómo llega el tsunami a Perú y empieza a comerse la playa, o sea, empieza a avanzar a través de la tierra. Les voy a poner una imagen. Como resultado de la erupción volcánica, registrada a 73 kilómetros al norte de Nucualofa, Tonga, se produjeron fuertes oleajes en el litoral peruano. Sin embargo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú señaló que este evento en el archipiélago oceánico no generaría un tsunami para el Perú. Las imágenes muestran la magnitud de la marejada. INDESI exhorta a las autoridades regionales y locales orientar a la población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes o daños personales y materiales. Miren, lo que se vio en México, al menos esa es la impresión que a mí me da, es que los chilenos actuaron con seriedad y responsabilidad, particularmente destacaron aquí en México la reacción de Coquimbo. Yo sé que se trata de todo Chile, de todo el Pacífico, pero aquí en México destacaron la rápida reacción de Coquimbo y se lamentó mucho la actitud que asumió Perú ante un tsunami. Estos son algunos de los comentarios que surgieron a través de las redes sociales por esto que pasó. Víctor Vidal dice, en Chile todos los habitantes que estaban a menos de 10 kilómetros de la costa recibieron horas antes en sus celulares una advertencia de retirarse del borde costero. Jesús Pozo destaca un completo desconocimiento en Perú acerca de los tsunamis, mientras que las alertas se activaron en todos los países costeros del Pacífico. Para esta señora, refiriéndose a la directora de Hidrografía y Navegación de Perú, las alertas no existen. Cari dice, todos los países del Pacífico estaban advertidos que iba a ser una ola de metro y 20 centímetros mínimo. Si uno está en la playa es obvio que va a pasar algo, ¿no? Christopher Armijo dice, aquí en Chile nos llegó la alerta a nuestros celulares antes de que se recogiese el mar y cuando nos llegaron las confirmaciones de tsunami en nuestros celulares ya las playas estaban vacías. De hecho, el post que me mandó mi corresponsal de México, Adriana Gómez, el que se hizo famoso aquí en México, dice, por su parte, en Perú se registraron dos personas fallecidas debido al tsunami que golpeó ayer áreas de Paracas y que dejó severos daños en comercio costero. Y abajito dice, Chile evacuó de forma masiva a cuatro regiones costeras en pleno apogeo veraní. O sea, si se hace una comparación de cómo reaccionó el pueblo de Perú ante el tsunami y cómo reaccionó el pueblo de Chile, o sea, la diferencia es muy, muy notoria. Y esto que se notó en las redes sociales lo notaron todos los países del mundo. Y creo que esa es una muestra muy clara de la diferencia que hay entre Chile y los demás países de América Latina. Y no es la primera vez que Chile demuestra su superioridad, su capacidad de prevenir y de adelantarse a los hechos. Recientemente nos puso el ejemplo a todos, y no me refiero únicamente a los latinoamericanos, me refiero a todo el mundo, con su esquema de vacunación, en donde Chile se adelantó a los hechos, comenzó a vacunar rápidamente a su población y de hecho hoy día ya van por la cuarta dosis. Yo soy mexicano y apenas me acaban de poner mi segunda dosis. Esto y todo lo demás es lo que hace la diferencia entre una nación de primer mundo o que aspira a serlo y una nación que no lo es. El pueblo, la gente es clave y marca la diferencia. El día de hoy si tú eres chileno puedes sentirte orgulloso porque tu pueblo marca la diferencia y todo mundo nos dimos cuenta. Desde Alemania hasta Japón, México, Estados Unidos, Brasil, en todo el orbe se vio esta reacción en Chile, que debo decirlo fue una reacción ecuánime, una reacción responsable, una reacción anticipada. Fue de hecho lo que me dijo mi amigo Luis Felipe, que los chilenos son reactivos, o sea los chilenos reaccionan, son propositivos, entonces un aplauso al pueblo chileno que una vez más nos pone el ejemplo a los latinoamericanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.